Yo siempre digo que el árbol a veces nos tapa el bosque a nosotros y la verdad que tener una empresa multinacional presentando dos productos que lanzan, uno de los cuales es el primero en Latinoamérica, es un orgullo. Si bien sabemos que la Argentina, esta zona, Rafael, es una cuenca lechera muy importante, creo que tener dos productos de estas características que presenta el IMCD acá en Rafael y presentarlo acá dentro de las cuatro o cinco presentaciones, creo que la compañía hace a nivel nacional, es muy bueno y es algo que a veces nosotros no vemos estando acá en la región, el potencial que ven las empresas multinacionales para poder lanzar nuevos productos en nuestro país. La verdad que estuvo muy lindo, muy atrayente, bueno, los productos seguramente los vas a nombrar en algún comentario, bueno, es uno destinado a la parte de cuidado de la ubre, de la mastiti, que tiene que ver con shot out, que es un sellador interno, y el otro es un producto para las diarreas en terneros, para cuidar los intestinos de nuestros terneros, también muy novedoso, muy interesante, si bien teníamos un producto con estas características en la Argentina, pero bueno, yo creo que hay dos herramientas más, que yo siempre digo que el veterinario, el profesional en la zona puede tomar para poder usarlo en el campo, que cada campo y cada establecimiento es un mundo, ¿no? Y ahí, a propósito de las características que tiene, uno imagina que tendrán gran aceptación en el mercado, porque después de esta presentación ya están disponibles. ¿Son desarrollos que vienen a facilitar o solucionar cuestiones bien puntuales en las cuencas lecheras? Sí, sin dudas, a ver, nosotros en estos últimos años, y la historia lo dice, las vacas están cada vez más productivas, y hoy no solamente alcanza con una jeringa de secado, como conocemos nosotros acá en la región, con un antibiótico, sino que ya se empezaron a utilizar lo que se llaman los selladores de bismutos. Uno de los productos que ellos tienen es un sellador de bismuto, que la presentación que ellos nos dan, si bien en el mercado ya hay selladores de bismutos, de otras compañías multinacionales y también de compañías nacionales, ellos han hecho en estos últimos años, año y medio, si no me equivoco, es un producto totalmente desarrollado en Alemania, han tratado de buscar una forma de que el producto sea lo más completo posible y que tenga características diferentes con respecto a la competencia, que el análisis tiene que hacerlo el veterinario a la hora de utilizarlo, pero los productos, si ellos vienen a lanzar este tipo de productos, porque ya nosotros los podemos tener disponibles acá en la región.